El impacto de la producción de alimentos en el medio ambiente es evidente, de hecho algunos estudios señalan que entre un 20 y un 30% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero provienen precisamente de este sector. Una situación que se puede agravar si se tiene en cuenta que en las próximas décadas habrá que aumentar la producción de alimentos un 60% para mantener el ritmo de crecimiento demográfico según datos de la FAO. Con el objetivo de poner estos y otros datos sobre la mesa, la Cátedra de Cambio Climático de la UPV ha celebrado su segunda jornada de investigación universitaria sobre cambio climático. La alimentación sostenible ha sido el tema de debate. Estamos viendo a nivel mundial que se pone en cuestión la sostenibilidad de la producción agrícola y ganadera y tenemos que repensar nuestro sistema productivo, tenemos que buscar alternativa más sostenible. Entonces creemos que es un momento clave para abrir un debate profundo sobre las implicaciones y las opciones que tenemos para modificar nuestro sistema de producción, nuestro sistema de consumo de alimentos. Durante la jornada se ha entregado el premio a la mejor tesis doctoral sobre cambio climático a Ignacio Buesa. Su tesis pretende mejorar la eficiencia en el uso del agua en la producción de uva y mejorar su composición para vinificación, para mitigar los problemas de maduración de la uva debido a la escasez de agua y el aumento de las temperaturas. Para lograr estos objetivos ha realizado tres experimentos. A modo de conclusión general, se puede decir que estas tres prácticas que estudiamos durante mi tesis doctoral tuvieron buenos resultados en lo referente al mejorar la eficiencia en el uso del agua pero no fueron tan prometedoras en cuanto a composición de la uva y por tanto estas y otras líneas paralelas siguen en curso en lo referente a las prácticas de manejo, a las técnicas de cultivo. La conferencia inaugural ha sido impartida por Nigel Schollen, director del Instituto para la Seguridad Alimentaria Mundial de la Universidad de Queen, quien ha hablado sobre producción ganadera, gases de efecto invernadero y seguridad alimentaria.